Vamos por la tercer multa que se le hace a esta misma empresa, al parecer quitaban los sellos, los ponían, entonces hay una serie de diferentes actos ya con prevención de parte de la inspección y vigilancia, entonces vamos a tomar medidas drásticas para ese tema. Al parecer es una barda la que no estaba aislada, como se les canceló el permiso, no pudieron seguir con la construcción y dejaron a medias la barda y eso fue lo que acasionó el problema. Gracias.